saludos nosotros somos muchos saludos mi gente muchos saludos para todos ustedes mundialmente en el país que se encuentre mutuamente de parte de nosotros la familia recio el vídeo de hoy que le vamos a transmitir hoy por la cámara hoy vamos a visitar nuestros familiares que tienen un picnic aquí en el parque no sé cómo se dice picnic en español una picadera por como una reunión familiar aquí vamos a conocer el mayor mucha de la familia recio y dime otra parte de mi familia y ya ustedes saben mi gente así que nos vemos en breve y le damos la continuación del vídeo estamos ya ustedes saben ahí está ya que el in representando la familia recio yo con queso suizo eso es ya estamos llevando tú sabes para no llegar allá con la mano vacía ya que le entiende ahí pollo con queso suizo son rolos de pollo de lechuga tomate queso y pollo y amanda y amanda se lleva un cheesecake como se dice es un bizcocho de queso con fresa así que ya te saben mi gente nosotros la familia recio como siempre ustedes saben que una vaina bien tenemos que representar qué saben otro con mi camisa siempre eso es así eso es así ya tú sabes miren ya 10 va preparado con su camión y su equipo de juguete para jugar así que nos chequeamos ahora bueno aquí está melvin aquí está mi hermana cesarina recio mandarle un saludo allá a la república dominicana a tu papá un saludo a mi padre hermoso pausa estrella en el día de los padres te amo eso es así es mi hermano deben esa señora que ustedes ven ahí esa es mi abuela agustina esmeralda cruz gracias a ella y a mi abuelo que le voy a mostrar ahora a continuación están todos los miembros de la familia aquí en eeuu ellos fueron lo que hicieron presente de que todos pudieran cruzar por acá esa es mi abuela así que abuela yo quiero que usted le mande un saludito especial allá que usted quiera ya en la república dominicana ay saludo cómo está comentando los dominicanos que nosotros seamos dominicanos pero estamos aquí por ahora le mandamos saludos y nos alegramos que todos estén bien en qué parte allá pero en puerto plata mi gente de allá que son la parte de la otra parte de nuestra familia ahora le voy a presentar el padrote de la familia cruz mírenlo ahí ese es mi abuelo ese césar cruz ese es el bacano de la familia ese el gallo el gallo de verdad así que abuelo yo quiero que usted le diga algo ahí para para todos que están allá adriano cruz leonmarín cruz y los demás nietos estamos bien estamos aquí participando en el parque en el día de los padres estamos participando eso es así es el día especial aquí suyo y de todos los demás todos los que son padres un mensaje a todos los padres dominicanos especialmente a mis primos y a mis dos hijos que están tres hijos que tengo por ahí que son padres un saludo para todos y para los nietos y las nietas felicidades que nos sentimos bien estamos bien gracias bueno mi gente te vieron ahí esas son las palabras de mi abuelo mi abuelo ese es el gallo el gallo el padrote de la familia aquí ese es mi abuelo ese es el papá de mi mamá y ya te saben en una familia dominicana se ve las imágenes las imágenes las imágenes las imágenes venga el cabrote de acompañarnos todo esto la no uda mándale un saludo allá en la república dominicana quien usted quiera dígale en qué parte está su madre un saludo allí en santiago a mi tía día nora ya nora cruz apellido fuerte de nosotros mi tía mi otra tía aquí está mi primo cuqui a él la prima un saludo ahí tiene que mandar un saludo allá en la república dominicana a todo el mundo y afiliado padre lo padre y por allá hay que parte de la república dominica domingo por la plata de yudol ya te sabe y usted prima esta plata ya te saben mi gente puerto plata en la casa no prefiero un tipo que no me da tallar dale 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 primero que todos saludos de la familia recio gracias de la familia y quiero también mandar un saludo allá a bogotá colombia nosotros los colombianos saludos donde quiera que estemos vamos a demostrar que somos la mejor tierra mejor gente de todo el planeta los colombianos saludos dile dile hola a la familia recio dile hola 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 ese es mi sobrino sasha es el hijo más chiquito de mi hermana ese se llama sacha recio bueno este que ustedes ven aquí este es mi tío este es mi tío ferrero el mayor de la familia también yo soy el primer nieto de la familia se va a llorar a los que me cuidaban desde que yo era chiquito cuando vivo para allá para el campo así que mi tío le va a mandar un saludo allá en la república dominicana allá en el campo díganle a quien les digo a todos allá en el campo a quien especialmente a Marín que está allá a Manolo el día de los padres hoy felicidades para todos los padres todo eso que ustedes ven ahí esos son mis primos primas aquí la prima fanática del show de la familia recio ahí o la familia recio para arriba yo quiero que usted le mande un saludo allá en república dominicana quien usted quiera prima diga vamos a ver un saludo a todos los estrecheros que saben que yo soy mi vida que nunca olvido a mi pueblo y que lo quiero mucho y a tu papá yensosúa que está una roca de ese llevo ya felicidades muchas gracias aquí estoy con mi madre esta es la señora que me trajo al mundo por esta señora que ustedes ven aquí esta este hombre esta muralla que ustedes ven aquí que ustedes siempre ven detrás de la cámara esta es mi madre Ramona Cruz oriente de la parte de Puerto Plata Luperón Puerto Plata el estrecho Luperón y allá es donde viene la otra parte de mi familia que es mi abuelo el que le montamos anterior desde allá y yo quiero que mami le mande un saludo allá en la república dominicana a quien ella quiera de su familia allá toda la familia sobre todo a los dominicanos que nos conocen a nosotros a la familia Cruz Marte mucha felicidad para todos y en el estrecho a la familia Cruz Marte en Sosúa que fue donde viví parte de mi vida con mis hijos muchas felicidades que han sido fueron muy buenos conmigo y bueno para todos los amantes del fútbol los colombianos miren ese señor que usted ven allá él se llama javier él es colombiano y él es el esposo de mi prima hermana adrián si como ustedes saben miren ahí en colombia se juega mucho fútbol así que el hombre aquí el hombre aquí es bien una persona bien grande en bienes raíces aquí aquí está miren quién está aquí mi gente que me encontré amanda recio vamos vamos a ver amanda que tiene para decirle a la familia estoy aquí con la familia en un picnic familiar pasándolo bien esperando que ustedes les guste en el vídeo estamos enseñando de nuestra familia todos son familia de nosotros y esperamos que que tengan un buen día que hoy la estamos pasando muy bien y hoy es el día de los padres dominicanos saludos a todos los padres dominicanos un besito a todos y espérense para mi papá también que no sabía que hoy era el día de los padres dominicanos no me despeine así que yo te saben gracias gracias aquí estoy con amanda y un saludo para todos ustedes allá todos los padres dominicanos no a los dominicanos porque sea padre saludo para todos ustedes que yo sé que todos ustedes tienen la misma misión que yo que es trabajar duro para subir sus muchachos como estoy subiendo yo así que recuérdense lo que yo le dije en el otro mensaje le invito a todos ustedes que sean como yo a que siempre compartan con sus hijos con su familia quieranlo mucho y añóñenlo delen todos los gustos que quieran aquí estamos están los muchachos jugando domino Amanda, Melvin, esa es mi otra prima allá, se llama Rebeca el niño allá, todos son familiares, mi primo para todos los amantes del juego de dominos ya ustedes saben ustedes están cansados de verlo ese es Melvin Recio, ese es mi hijo mayor y yo quiero que Melvin le mande un saludo ahí a todos los padres dominicanos que hoy es el día de los padres de república dominicana hoy es el día de los padres de república dominicana sí, saludos para todos los padres dominicanos especialmente a mi abuelo Antonio Recio Estrella ya ustedes saben ahí están los primitos comiendo helado hey está Yadiel, está Yadiel ahora hay que comprarle una bicicleta porque ahora quiere aprender a montar bicicleta y como yo soy un papá bacano vamos a comprarle una bicicleta pero con ruedita porque si no se le van a ir todos los pellejos a Yadiel si se cae ahí arriba de la orea yey I blew my velvet bueno aquí está y aquí estoy con mi prima hermana ella es Andrea Cruz Ten representando San Francisco de Macorís República Dominicana y mi prima le mando un saludo allá a su gente y su pueblo así es gracias primo un saludo para el pueblo San Francisco de Macorís el pueblo San Francisco de Macorís de todo corazón de aquí afuera de Teuflis y a mi tío Adriano Cruz Feliz Día de los Padres allá bueno aquí está le voy a presentar ella es Martina la esposa de mi tío un saludo allá ella es ecuatoriana y le mando un saludo a toda su gente allí en Ecuador Buenas tardes quiero mandar un saludo a mi país Guayaquil Ecuador de Martina Cano Buenas tardes quiero Gracias.